Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy, muy, muy bien. Hoy quizás sea un vídeo un poquito más especial y espero que lo podáis compartir en vuestras redes sociales. Más que nada porque estoy indignada, esa es la palabra, estoy indignada. Bueno, también saludar porque, claro, también lo voy a compartir en mi canal de YouTube. Es un canal muy pequeñito, muy pequeñito, o sea, somos 27 desde hace mucho tiempo, somos 27. Ni aumentamos ni bajamos, no hay baja por el momento, pero sí que pueda verlas porque os tengo olvidado. Ya sé que os tengo olvidado y prometo subir vídeos, pero también os dije desde un principio que no quiero tener esa angustia de la necesidad de subir vídeos sí o sí, porque esto no es un trabajo, esto no es, esto es devoción, o sea, es puro entretenimiento. Hay días que me entretengo con la tele o me entretengo viendo vuestros vídeos porque los veo, no todos ni siempre, porque lógicamente tengo más vida aparte de ver vídeos de otras personas, pero sí que es verdad que me sirven a modo de aprender cosas, de informarme, de distraerme, de echarme una risa, pues igual que cuando ves una serie o te lees un libro o cualquier otra manera de entretenerte o me bajo a la playa, dependiendo, ¿no? Habré hecho unos días muy buenos y normalmente pues también hemos hecho pesca nocturna que me gusta, pero a lo que voy, que no os tengo olvidado, que os grabaré algún vídeo que ya lo sé, que bueno, que hace bastante, bastante tiempo que no grabo nada, pero que cuando grabe que quiero contar cositas, aunque ya sabéis que tampoco yo me pongo a hablar, me pongo a hablar y aunque no tenga nada pensado, al final siempre acabo contando algo. Pero a lo que voy, hoy quiero grabar este vídeo más especial porque estoy enfadada, estoy indignada y no con la vida, sino con la gente, con los personajes que te vas tropezando por ahí. Os cuento, hago un breve resumen, intentaré ser breve. He ido a un supermercado, a uno cualquiera, no importa, a un supermercado de aquí del barrio, puedo dar el nombre, se llama SuperSol, no me importa, pero vamos, que no es el nombre del supermercado, ni el supermercado el sí que me ha causado el malestar. Resulta que voy a comprar y bueno, me pongo a la cola, saco mi tique y me, no mentira, no hay tique, en ese supermercado no hay tique, me pongo a la cola para esperar a que me toque a comprar carne en la carnicería. Delante mía hay dos señoras, dos señoras, muy señoronas, bueno, más o menos de mi edad, aproximadamente de mi edad. Y están hablando y están haciendo un comentario, que yo lo he escuchado porque no es que se acotillan ni es chismosa, pero las tengo justo delante y además están hablando entre ellas con un tono de voz elevado. Pues hija, sorda no soy, tendré otros defectos, pero los oídos los tengo bien. Entonces, te he escuchado. Y en el comentario ha sido criticando a la muchacha de la serie que se estrenó ayer en Telecinco, ¿vale? Pues criticando a la muchacha, a la actriz que no sé cómo se llama, que tenía celulitis. Y esperamos a ver, señora, si esto estoy esperando para comprar un filete o una chuleta, que eso sí que tiene celulitis, ¿qué estás contando, por favor? A mí me ha sentado muy mal, sinceramente me ha sentado muy mal, porque eso es lo que ha destacado. La celulitis de la muchacha es la casilla de José, o sea, la hija de José Coronado. La serie, estoy hablando de la serie de Telecinco, que se llama, lo he tomado nota porque no me acuerdo ni cómo se llama, Vivir sin permiso, ¿vale? ¿Y por qué? Pues yo voy a anunciar esta serie, hace unos días la estaba anunciando. Y yo estoy de esto de por las noches, hace un poquito de satis, me gusta ir cambiando, hace un poquito de satis. Que hay algo que me interesa, que me atrae en ese momento, me quedo en el canal. Pero no le soy fiera a ningún canal, o sea, yo voy pasando y donde en ese momento me hace clic la cosita, pues entonces ahí me quedo. Y bueno, había visto anunciar esta serie y especialmente no me había llamado la atención. ¿Por qué? Porque yo las series, donde hay trapichos de drogas, de mafias, no sé, mucho menos las series que tienen que ver con asesinatos, con crímenes, matanzas, no, no sé. Ese tipo de series a mí nunca, nunca me han llamado la atención, nunca me han gustado. No sé, yo soy más de las chicas del cable, mujeres desesperadas y tampoco series largas. Porque si no, en la primera temporada o la segunda, abandono, abandono porque se me hacen muy cansinas, muy repetitivas, aunque cambien los actores, aunque entren canales nuevas, se me hacen pesadas. Y yo necesito cambiar, necesito un poco de variedad, no sé, necesito cambiar. Y entonces, pues bueno, pues dio la casualidad que no era una serie que a mí me llamara la atención, pero justo anoche, haciendo Zapin, pasé por ese justo canal justo cuando empezaba la serie, Vivir Sin Permiso. Y digo, bueno, pues, ¿qué hago? Digo, bueno, venga, le vamos a dar como una oportunidad también a la serie española y a estos actores y todo esto, vamos a ver un poquito. Y empecé a verla, bueno, empecé a verla y entonces es verdad que, bueno, en la serie José Coronado tiene una hija, José Coronado, digamos, que tiene una empresa, bueno, para que queráis, ya sabéis, buscar Vivir Sin Permiso y ahí os hacen un resumen quizás más exacto que el que yo os haga aquí. Pero vamos, a lo que voy. En esta serie José Coronado tiene una empresa que, como él está empezando una enfermedad, él sabe que, bueno, que va a llegar un momento en que no se va a encontrar lo suficientemente fuerte, valiente y bien como para seguir dirigiendo su empresa. Y entonces digamos que quiere dejar un heredero y está entre su hijo o su hija, pero su hijo, pues, consume sustancias tóxicas y todo eso y está ahí pensando el padre que, bueno, que en esas condiciones no va a ser la mejor elección. Y quizás está pensando también en su hija, si dejarla o no dejarla, en definitiva. Bueno, a lo que voy. La mano derecha de él es un chico que él cogió de la calle, siendo un niño, y lo ha convertido en un hombre y ahora digamos que es el que sabe todos los entresijos de su propia empresa. Y él, pues, pensaba que iba a ser seleccionado para ser quizás el candidato perfecto para ocupar el puesto de José Coronado en la serie, ¿no? Quedarse como de jefazo. Pero él se entera de que no, que está el padre pensando más en sus propios hijos, tanto en el niño como en la niña. No sabe cuál de ellos, pero bueno, que está pensando. Y que a él como que le ha descartado un poco. A él lo sigue manteniendo ahí como de abogado, le dio su carrera, le dio su estudio, les pagaría su carrera y todo eso. Pero él está ahí, está rabioso, no está contento, como diciendo, yo he estado dándolo todo por ti y no estoy contento. A lo que voy. Entonces, la hija también quiere el cargo y el hijo también quiere el cargo y todos quieren ese cargo, ¿no? En definitiva, la hija está enamorada de que es la mano derecha del padre, o sea, del chico este que recogió de la calle, que le dio su carrera y todo esto, del que sabe todos los entresijos de la empresa al igual que los hijos. Y la hija hasta que vive los vientos, se le ve coladita, coladita, enamoradita. Y de vez en cuando, pues bueno, como que le tira la caña, pero que él no siente la misma atracción por ella, a pesar que la chica es mona, no siente mucha atracción por ella. Pero bueno, en la serie él se entera, a través de unos comentarios, pues quizás que si arrima a ella tiene como más posibilidad de que el padre empiece a fijarse más en él, como para tenerlo más en cuenta, ¿no? Y entonces aprovecha eso y dice, venga, pues venga, lo voy a aprovechar. Ella está en una exposición ofreciendo y vendiendo sus propias obras de arte, porque la chica pinta, y entonces está ofreciendo sus propias obras de arte. Y hay un cuadro de los que más destacan en esta exposición, que es un autorretrato de un desnudo de ella misma, o sea, ella misma desnuda, que por cierto es bonito, a mí me gustó. Pero a José Poronado, que es el padre de la chica en esta serie, no le hizo ni gracia, o sea, no le hizo nada de gracia. Es más, la llamó y le dijo, ven aquí, pajarito, este cuadro aquí, tú desnuda, que la gente viene aquí y nos ve, esto no es lo más apropiado, que tú puedes poner a la venta. Ella defendiendo, es una obra de arte, es un desnudo, para acá, para allá, pero bueno, a él no le hizo gracia. Quítalo de ahí, descuérgalo, que esto lo tiene que estar ahora mismo ahí tan llamativo. Y entonces se acerca el chico y le dice a ella, no te preocupes, te lo he comprado yo, sin que el papá se entere, lógicamente, es a modo secreto. Te lo he comprado yo. Y entonces ella, pues, uff, le da un subidón de alegría, diciendo, guau, el chico que me gusta se ha fijado en mí, ha comprado mi lienzo, además justo el lienzo que estoy desnuda, que estoy bien bella, y ella, pues, se queda ahí toda. Y entonces el chico le dice, no me lo vas a agradecer. Y ella le hace así, como diciendo, ven aquí, ven aquí, que te voy a comer hasta el apellido, ven aquí, pajarito. Y se lo lleva a un rincón de allí, de la sala de exposición. Y en ese rincón empieza allí una escena un poquito subidita de tono. Y en esa escena, pues, bueno, se ve como él empieza a besarla, empieza a acariciarle el cuerpo, le coge el muslo, le coge un poco el glúteo, y al subir el glúteo y el muslo, pues, se le ve a la muchacha en el muslo un poco de celulitis. Eso lo he visto yo y lo hemos visto todos, todos los que hayamos visto en la serie. Y, bueno, vale, se le ve un poco de celulitis, pero hasta el punto de que yo hoy vaya en mi vida cotidiana, mi vida diaria, vaya al supermercado y me encuentra a dos marmonas, allí en la puerta de la carnicería. Poniendo verde a la actriz, pero, vamos a ver, estamos con un celebro muy primitivo, vamos a ver, por favor. Es que, de verdad, me pongo, me indigno, me indigno. Yo me mordí en la lengua porque digo, andá, si es que no merece la pena, si es que están contaminadas, están oxidadas, no merece la pena ni discutir con ellas. Pero es que, vamos a ver, esa muchacha no ha hecho nada bien. Esa muchacha ya estaría cogiendo las palomitas, sentado junto a su novio o a su familia, a su padre, su padre, su hermano, sus amigos, celebrando que iba a ser el primer capítulo de esa serie y que ella, bueno, pues, que se ha currado su guión, que ha trabajado, que para grabar estas cosas son horas y horas las que hay que dedicarle, que esto lo vemos todo muy bonito cuando sale en la pequeña pantalla, pero que eso tiene su trabajo y tiene su mérito. Y solamente vamos a destacar que la chica tiene celulitis. Es que, vamos, que esto se está convirtiendo, de verdad. Es que me ha sentado muy mal, me ha sentado muy mal por el motivo ese. Esa chica tiene otras cualidades. Esa chica, bueno, pues tiene celulitis. Yo también tengo celulitis. Yo tengo celulitis. ¿Y qué hago? Hola, celulitis. Hola. No le doy la bienvenida porque no me gusta. No le puedo decir, te invito a café. No me gusta. Bueno, mira, el café viene bien para la celulitis. Recerado, ¿no? Se supone. No es una cosa que agrade que haga un cuerpo bonito. Lógicamente no, pero bueno, está ahí conmigo, me hace compañía. Y tengo que entender que, bueno, unos tenemos una cosa, otros tenemos otra. Igual que a los años, todos tenemos un proceso, ¿no? Vamos evolucionando, pero lo importante es que evolucione esta. Porque si esta no evoluciona, es que ahí nos quedamos como, eso, estancados. Vamos para atrás en vez de para adelante. Y la vida, la vida es una noria. La vida es una noria que gira y gira hasta que deja de girar. Y cuando se acabe el tique, se acabó. Cuando se termine el tique, se acabó el viaje y hasta luego, Lucas. O sea, que hay otra vida o no hay otra vida, eso no lo sé. Quiero pensar que sí, que hay otra vida. Pero vamos a vivir esta coherentemente. Vamos a intentar de no encontrarnos a personas. Eso del bullying. Lo del bullying cada vez está eso, más extendido. Pero es que eso ha sido prácticamente desde que el mundo es mundo. Pero ahora es peor. O sea, nos vamos multiplicando a malas personas. O sea, nos vamos como si fuéramos un virus que nos vamos contaminando unos a otros para convertirnos en mala gente. O sea, en mala gente no hay gente medio saludable. Por favor, no tengáis esas mentes tan contaminadas. No os fijáis que si la nariz alquileña, que si el pelo rapado, que si la celulite del otro, que si el mosplete, que si el no sé qué, que si la espinilla, que si... ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Debajo de todas esas celulites y debajo de todas esas espinillas, de esas orejas, de esos pillos, de esa nariz de pinocho, debajo de todo eso, hay personas. O sea, somos personas. Eso es el estereotipo de fuera. O sea, es un físico. Es un físico. Pues unos tienen una cosa, otros tienen otra. Que sí que lo hay de todo. Como en botica. Uno es más bonito y otro no tan bonito. A lo mejor, dependiendo de cada uno lo que tenga por concepto de belleza también, ¿no? Porque a lo mejor una persona muy fea para una persona, para una persona le parece algo. Muy feo y muy horroroso. Y para otra es maravilloso. No lo sé. Pero es indignante que yo tenga que ir a eso, a hacer una compra y me encuentro allí a dos señoras que no tengan nada que destacar de la serie. Destaca otra cosa. Destaca si te han gustado los actores como han trabajado. No sé, ¿qué te ha parecido la trama de la serie? No sé, cualquier otra cosa. Pues no. No. El tema de Batera, la celulitis de la chiquilla. Dejada a la chiquilla con su celulitis. No sé. Es que no comprendo cómo la gente pierde parte. Tiene que ser un tema aburrida. Tiene que ser gente muy, muy aburrida. Muy aburrida para llegar a sacar esos temas de debate. Yo ahora, por ejemplo, miro para el frente. Tengo todo despejado. Tengo el mar, la playa. Hace un día espléndido. Que sé que hablar del tiempo también es un tema muy recurrente. Pero es que es un día, como para hacerlo destacar, es un día sumamente espectacular. Pues a ver, he hablado del tiempo. No sé. Pero ponerse a hablar para criticar algo que acaba de ser en televisión que no lleva ni 24 horas y ya lo estás criticando o no estás criticando. Te puede gustar más la serie o te puede gustar menos. Por ejemplo, yo como persona no sé si la voy a seguir viviendo. Porque yo, por ejemplo, cuando José Coronado empezó a apuñalar chun 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 al otro en el río. Que sí, que se habrá portado mal, que habrá hecho las cosas regular o lo que sea. Que habrá hecho lo que sea. Pero a mí eso es que me dio un pellizco, un pellizco. Ya os digo, un pellizco en las tripas que yo tuve que cambiar. Yo tuve que cambiar la cadena. Y se trata de entretenerme, no de sentirme agobiada. Yo en esta vida, para lo que voy a estar, quiero vivir a gusto. Quiero vivir medianamente feliz, lo más feliz que pueda. Si cada día puedo mejorar, yo de eso se trata. De intentar mejorar, de intentar avanzar. De, por favor, vamos a avanzar hacia el bien y no hacia el mal. Dejad de tanto criticar, dejad de tanto reprochar. Dejad de ser tan observadores para las cosas. Eso, para intentar sacar un debate de un defecto que tiene la muchacha. Y las cualidades, habéis puesto a mirar las cualidades. Porque yo creo que hizo su papel muy bien. Yo creo que esa muchacha defendió muy bien su guión, a pesar de que era joven. Yo creo que lo hizo bastante bien. No sé, defender otras cosas, ¿no? Pero no, os vais a fijar justo. Además, es una escena que duró unos segundos. Pues nada, justo de esa escena se tienen que fijar. Y justo de esa escena se tienen que valorar. No comprendo, no comprendo cómo nos estamos expandiendo. Cómo cada vez vamos a convertirnos en escoria. En nuestro cerebro, en escoria. En basura. En basura que encima no es ni reciclable. No me sale. Reciclable. No me sale. Pero bueno, ya me había entendido. Es que nos vamos a convertir en eso. Es que ni siquiera para reciclar. No vamos a servir ni siquiera para volar los campos. Ni para conseguir hacer estiércitos, vámonos a los campos. Es que estamos, estamos muy primitivos. Estamos muy primitivos. Dejar a la gente, dejar a la gente con sus granos, con sus orejas de soplillo. Dejar a la gente con sus cormillos, con sus celulitis, con sus grasas, con su desgadez extrema. Con sus pelos enredados, con su cara de loca, no sé, con su estatus. Dejar a la gente, dejar a la gente vivir. Porque esa gente seguro que tiene muchas cosas que destacar y no solamente esas cualidades. Es que no os dais cuenta que poco a poco, además, con el tema de las redes sociales, esos comentarios, porque ya no es solo el que yo he escuchado en el supermercado, que ha sido un directo, no ha sido una red social, ha sido un directo. Pero en las redes sociales, esos comentarios, nuestros hijos acaban leyendo comentarios de ese tipo. Y ojo, lo mismo el chico es listo y se aparta. Pero lo mismo el chico, no es nada inteligente y lo que hace es copiar. Absorbe como una esponja y dice, ah, que está criticando, entonces, ¿qué hay que criticar? Yo voy a seguir la misma técnica, porque como está de moda el criticar, pues yo también voy a criticar. Y esto es una cadena que, ya digo, es como un virus que se va expandiendo, expandiendo y esto va a pegar un bimbazo, bimbum, y vamos a ir todos al carajo. Vamos a ir todos al carajo, porque no es normal, no es normal. No podéis por la vida saludablemente intentar hacer el bien, vivir a gusto, o que es que la vida es bonita, pero es que os la queréis complicar, no la compliquéis. Si esa muchacha, esa muchacha, bueno, porque es una actriz y no estamos a su alcance, entre comillas, ¿no? Hay personas que, bueno, no están a nuestro alcance, porque, bueno, ella tiene su vida, vivirá donde viva, yo tengo la mía, pero imagínate que esa misma crítica, en vez de hacérsela a ella, o a esta señora del supermercado, se la hacen a la vecina. Y que la vecina, por lo que sea, da la casualidad que está en el pasillo, darla cogiendo, no sé, un zumo y lo escucha. O esa persona ya se va a su casa con mal cuerpo, esa persona ya se va a ir a pobre intranquila, o lo mismo, ¿no? Lo mismo te parte la cara, y monta ahí un pollo. No sé, es que, es que, de verdad, de verdad, hay cosas que se pueden evitar, o hay, es que podemos ser más agradables. Es que el ser agradable es gratuito. Tú puedes ir con la cara seria, porque hay personas que tenemos, por ejemplo, yo tengo un gesto serio, yo puedo ir por la calle seria, pero después soy guay. Yo puedo ir por la calle seria porque mi gesto es serio. Pero cuando trato con una persona, intento destacar lo bueno de esa persona. No intento machacarla y hundirla y no sé, no sé por qué no se expande eso. Eso es lo que tendríamos que enseñar a todos los niveles, a todos los niveles. Y con esto de las tecnologías, los whatsapps y todas estas cosas que pueden aportarnos mucho bueno y mucho positivo, pero es que lo estamos convirtiendo en un estercolero. Estamos convirtiendo en un estercolero, pero claro, dirigido por personas que somos escurias, o sea, que tampoco que podemos encontrar ahí. Si estamos dirigidos por nosotros mismos, que muchas veces tenemos unos pensamientos que eso es basura pura, pues es lógico. Bueno, pues ya está. Quería dejar este vídeo, ya digo que creo que lo voy a compartir, por lo menos con mi Facebook, no somos muchos, somos cuatro gatos, igual que en el canal somos cuatro gatos, pero bienvenido, bienvenida. Y bueno, compartir lo que queréis compartirlo, pues yo me alegro. Me alegro por el motivo de crear un poco de conciencia, de pensar las cosas, jolines, que estamos aquí dos días, que se nos va a acabar el tique, o sea, que los días se van quemando, que los días vamos envejeciendo, nos vamos arrugando y vamos convirtiéndonos en lo que nos vamos a convertir, en polvo. Vamos a intentar, de los días que estamos aquí, vamos a intentar de multiplicarnos y de hacer cosas bonitas por lo demás, cosas sencillas. A veces no hay que complicarnos, a veces no hay que hacer cosas muy retorcidas. O sea, simplemente el vagar por la vida haciéndole bien, o pensando bien, o corrigiendo. Y si hay que pedir perdón, que nuestro perdón no caduque en la defensa, que muchas veces nos cuesta pedir perdón. Yo soy un poco orgullosa, yo tengo mis defectos, lógico que los tengo. Yo soy un poco orgullosa y si tengo que pedir perdón, lo pido. Pero también entiendo que si hay otras personas que me tienen que pedir perdón y no me lo piden, yo no voy a ser la persona que dé el paso, porque entiendo que no me corresponde. Cuando me corresponde no tengo ningún problema. Yo me he equivocado, yo voy y te pido disculpas. Si me he equivocado o algo. Pero si no me corresponde, espero que tú me pidas disculpas. Y si tú no me las pides, el problema lo tienes tú, no lo tengo yo. Yo sigo mi vida. Eso es así. Bueno, os dejo saluditos. Bye, bye. Que tengáis un buen día.